saludos 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 en esta navidad que ya es mañana no 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 todavía no quedamos haciendo poniendo los adornos para la navidad todavía no es que andamos todos mira como tu yur toda la ganga está mate inspeccionando emocionado con las luces y acá anda el mono luego es su primera vez todo le causa admiración ahora si le tocó salir a bailar al tren todo un ajetreo aquí para que quedar esta cosa este gordo así mucho movimiento pero ya estuvo ya se ve el espíritu navideño no que había puro grinch y hasta tu chile alcanzó mira que de la chile está lleno de estrellitas bien floreado las que nos mandó mi agua estas vienen del mexique ahí está ahí seguimos aquí andamos aquí andamos vamos 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 I'm going to change 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 hay que ir ahí está ahí se la había listo en la fregada El tablita que viene acá fuera.